Vamos a estar aquí llegando a Hobby Lobby a ver qué hay de nuevo. Dios les bendiga y bienvenidos una vez más a mi canal. Pues en esta ocasión me las traje a Hobby Lobby a ver qué hay de nuevo en la tienda de Hobby Lobby. Y wow, al llegar pues me encantó. Una de las épocas favoritas, pues me imagino que de todas nosotras, de todas las personas, es esta temporada de otoño. Una temporada tan hermosa que podemos ver los cambios, ¿verdad? Cuando comienzan las hojas a caer, cuando comienzan a secarse. Es una temporada muy hermosa y muy gratificante. Todavía estamos en verano, pero digo yo que el tiempo está tan acelerado que bueno, ya comenzaron ya los videos de otoño. Pues yo aún no he decorado. Yo solo vine a ver lo que había de nuevo aquí en Hobby Lobby. Y pues comprando algunas cositas también. A mí me encantaron estos colores de estas calabazas. Ya esas ya las había visto en temporada diferente, pero hubo unos colores. Miren, esa está preciosa. A mí me encantó esa. Son los colores que a mí me gustan. Los colores neutros, así, claros, blancos, los marrones y el verde claro. No sé todavía si voy a incluirle alguna calabaza de color naranja, pero por ahora solo estoy incluyendo los colores verde, blanco y marrón. Mis colores favoritos, pues, de esta época. Unas calabazas que están hermosas. La verdad que esos colores así me encantan. Y pues me las traje para que puedan ver la gran variedad que hay aquí en la tienda de Hobby Lobby. Unas calabazas que están hermosas. La tienda de Hobby Lobby tiene un 40% de descuento en sus decoraciones de otoño. Ya luego, ya cuando comiencen a poner todo. Bueno, ya en Hobby Lobby ya tienen ya la mayoría de decoraciones de Navidad ya puesta. Ellos la ponen las dos. Son un poquito avanzadas porque desde el mes de abril ya ellos están poniendo las decoraciones de Navidad. Algo rápido. La verdad que el tiempo va muy acelerado. Aquí están, estoy enseñándoles unas calabazas muy hermosas. Unos colores preciosos, la verdad. El otoño es una época donde vemos esos colores, esos colores hermosos, colores tierras. Se han incluido algunos colores que la verdad no tienen nada que ver con la época de otoño. Esos colores así tan fuertes. Pero ya se han añadido y se ven preciosos, hermosos. Las ocas. Ay, qué hermoso es la temporada de verdad. Yo les voy a estar mostrando en un video todo lo que compré en la tienda de Hobby Lobby. También les voy a estar mostrando algo también muy corto de la tienda de Target. Que también estuve por allá comprando. La verdad que ahora mismo no tiene muchas cosas. No vi muchas cosas. Pero también la estuve grabando un poquito en la tienda de Target. Esa fue una de mis piezas favoritas, la verdad. Es una, uno de los frutos que le encantan a las ardillas. A mí me encantó un pine cone, creo que se le llama. Y la verdad que me encantó cuando lo vi. Lo estuve viendo en una película de Navidad. Y me llamó siempre la atención ese fruto seco que le encantan a las ardillas. Y lo había tomado. Mira, pues le muestro una vez más. Ya la había tomado para, pero luego después la estuve dejando. Porque habían otras cosas que necesitaba pues llevarme. En la tienda de Hobby Lobby tenía música como le estuve poniendo. Por eso tuve que grabar todo el video con mi voz. No tuve que quitarle la voz de fondo porque tenía música en las tiendas. Ahora mismo tienen música y entonces no lo puedo dejar. Porque recuerdo que un video de Hobby Lobby en alguna parte dejé la música. Y pues me estuvieron mandando un mensaje sobre eso. Y tuve que borrar el video. Entonces para que no me vuelva a suceder. Pues entonces, ahí aquí les voy a mostrar esas tazas. A mí me encantaron. Desde que la vi, me encantaron. No sé si voy a estar pasando por allá a comprarla. Porque ya he comprado ya las tazas que voy a estar usando para la decoración de mi Coffee Station. Mi estación del café. Tienen que ver ese video que se lo voy a estar subiendo. Creo que esta misma semana. ¡Gracias! 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 Bueno, y aquí ya estamos en lo floral. Yo, a mí me gusta ya Michael's, también a buscar flores. Pero, y tienen muchas variedades. Pero, mi favorito es Hobby Lobby. No sé por qué. Me encantan las de Hobby Lobby. Michael's también tiene una gran variedad. Pero, siempre elijo comprar mis flores en Hobby Lobby. En esta época tienen una variedad infinita con los colores tradicionales y colores neutros que son mis favoritos. Aún no me he decidido todavía con qué color o qué voy a comprar. Estuve comprando una que otra. Creo que con un voy comprando creo que una o dos. Pero, con colores neutros. Pero todavía no me he decidido. Voy a estar esperando la próxima semana para irme de compras. Porque en esta semana solamente tenían un 40% de descuento en lo de otoño. Y yo, pues, voy un poquito más allá cuando ellos tienen el 50% de descuento. Y yo, pues, voy un poquito más allá. Bueno, aquí estamos en Target. No, estuve grabando mucho en Target. Sí, en la sección de Dollar Spot. Sí, tienen muchas decoraciones y muchas variedades para decoración de otoño. Ya saben, tienen precio de $1, $3 y $5. Entonces, yo no estuve tomando muchas cosas. Y me estuve tomando solo dos cosas que se lo voy a estar mostrando en un video de decoración. En la sección de Magnolia no tenían muchas decoraciones. Algunas que otras hojitas. Y creo que una base solamente de color umber. Y una que estaba, se la voy a mostrar que está en $9.99 y la otra en $24.99. Solo tenían eso. Y en estas hojitas $3.99. Lo cual a mí me pareció muy cara. Porque son bien pequeñas. Están individuales. Son unos pequeños herramientos. Pero bueno. Así estaban. Y creo que más adelante, pues, voy a estar yendo a comprar algunas cositas cuando las pongan. Pero hasta ahora, esto es todo lo que tengo. Espero que hayan visto el video. Y que me acompañe al video que voy a estar poniendo esta semana de decoración de mi estación de café. Esto es todo de mi parte. Y que Dios me les bendiga. Y que Dios me les bendiga.